Como ya se había anunciado, el simulacro piloto acá en Puerto López, en el área marina, si nos ayuda a don Silvio, 12 marcaciones y otras que se están sumando, han sido partícipes de este ejercicio. Importante determinar que los pescadores son involucrados en este tipo de ejercicio para estar con la capacidad, con la instrucción necesaria. Nos acompaña aquí el señor de la Marina, que agradecemos por habernos permitido estar en esta embarcación y hacer la cobertura de este ejercicio. Bueno, agradecemos a las instituciones que están a cargo, siempre la Armada del Ecuador, con la Subsecretaría de Riesgo, el Ministerio de Agricultura y Pesca, estamos predispuestos para el ejercicio. Ya vemos que el plan piloto se va a ejercer aquí en Puerto López. Es necesario, y le pido a la población, que participen, que participen en este ejercicio, que es bueno, que nos va a salvar nuestras vidas, a tanto como a las personas que están pescando, como a las personas que están en tierra, a las familias de los pescadores. Ya como se dieron aquí las instrucciones, si estamos, por ejemplo, en la playa, o cerca de lo que es ya en nuestras casas, lo factible es correr hacia los puntos de encuentro. Pero los pescadores, si están haciendo sus labores en el mar, lo factible es buscar el sitio seguro. ¿En qué momento se sabrá cuál es la zona segura? Ya, la Armada del Ecuador, junto con la gestión de riesgo, van a coordinar con INOCAR, para que nos indiquen cuál es el punto de encuentro más seguro, la posición más segura en el mar, para poder los pescadores que estén en alta mar, estén cerca o estén alejados. Lo más primordial es que se encuentren más alejados, donde hay más profundidad, menos peligro y riesgo hay para los pescadores. Correcto, Puerto López tiene 300 embarcaciones, hemos visto la participación de 12, 13 embarcaciones que se han sumado a este ejercicio. No obstante, es un ejercicio, esperemos que la próxima todos nos concienciemos y nos involucremos más. Ese es el pedido que hacemos. Sí, lo que pasa es que ahorita en este ejercicio hay embarcaciones que están pescando, se encuentran a mar abierto, entonces por eso no se pudieron sumar, pero las que estuvieron predispuestas aquí están presentes.